El Pucherazo Yo tengo un algoritmo que hace maravillas Le digo los escaños y cambio el resultado El algoritmo, el algoritmo, el algoritmo, el algoritmo Sondeos de tesanos se vuelven profecías Con Indra y Smartmatic llega la tiranía El algoritmo, el algoritmo, el algoritmo, el algoritmo So, sosoros, sosoros, sosoros Sí, manda aquí, manda aquí, manda aquí Pucherazo, el Pucherazo, el Pucherazo, el Pucherazo Pedrito en la Moncloa, se piensa que ella es suya Recibe a Jordi Solos, nos cobra la autovía El Pucherazo, el Pucherazo, el Pucherazo, el Pucherazo Si viene algún patriota que lucha por España Se saca el algoritmo y cambia el resultado El Pucherazo, el Pucherazo, el Pucherazo So, sosoros, sosoros, sosoros Sí, manda aquí, manda aquí, manda aquí Te hemos pillado, es jaque mate Todos sabemos que aquí hay tomate ¡Toma! ¡Que te lo digo yo! Que todos los escales son múltiplos de tres Macha, a mí me lo han mandado por WhatsApp Y a mí me lo han mandado mis padres Bueno, Rafa, tío, ¿qué vamos a hacer? El domingo 19, todos a la Plaza Mayor A bailar el Pucherazo El Pucherazo, el Pucherazo, el Pucherazo, el Pucherazo